Música Mi nombre es Leonel Blanco Murillo, tengo 50 años La vida hay que enfrentarla con actitud positiva Aunque tenga uno cuantos problemas de encima, discapacidades, problemas económicos Hay que enfrentarla con una buena actitud Música Veme aquí, sin una pierna y soy todo un bailarín, la pasión de mi vida Música Música ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor tosí Música Música De los 20 años que empecé yo a bailar, toda la vida he disfrutado el baile Lo he disfrutado por montones Música Leónel tiene 50 años y en Santo Domingo de Heredia es conocido como el bailarín de una pierna Un ejemplo de energía y superación más allá de la pista de baile Música A la edad de 38 años fue que me detectaron un tumor en el fémur de la pierna izquierda Me quitaron la pierna, la pierna la perdí Pero eso no impidió que yo hiciera lo que yo más amo, que es bailar Música Yo gracias a Dios siempre he sido muy positivo, gracias a todo mi entorno, mis familias, primos, sobrinos, tíos, todo mundo, todo lo que ha sido a mi alrededor ha sido mi apoyo Y eso es una gran bendición, aparte que ya después de descubrir el mundo del baile, ahí encontré personas maravillosas con las que yo cuento Música Aquí hay que bailar con una, con dos, con tres y con las que se pongan, hay que ir para adelante con el baile Aquí no hay que quedar así chiquitito como nadie Música Papá, pero le rinde, usted parece que tuviera por lo menos unas cinco piernas Para que vea que la fuerza está en la mente y hay que darle mucha voluntad a esto, nada más Música Lo que más le gusta bailar es el swing criollo Un ejemplo de fuerza, de energía, de coraje De día es una demostración de que eso se puede siempre, nada más es tener un poquito de ganas Siempre nos termina cansando, porque él viene, está uno ahí, ya lo saca a bailar, nos tira un swing y pasa una, pasa la otra Terminamos cansadas y él sigue bailando todavía El Lionel es un ejemplo para todos nosotros, aquí no solo venimos a bailar, que ya de por sí lo disfrutamos mucho Sino que venimos a aprender de él, y él en la pista es todo un caballero Tiene muchísima experiencia y nos enseña demasiado Música Cada vez que baila, Lionel se olvida de todo lo malo que le ha pasado Se brinca los obstáculos al ritmo de la música Esa que le permite ver la vida desde otra perspectiva Una que le enseña que lo único que hay que hacer es dejarse llevar y disfrutar En casa más o menos me lleve dos cascarazos O sea, me resbalé con la muleta, sí, vaca, me llevaron muy buenos golpes Pero me caigo y se levanta uno Y siempre he dicho, se caen las personas con dos piernas, no me voy a caer yo La gente anda, gracias a Dios, se anda preocupando por mí, que el guau se cae Pero tranquilo, si yo me caigo, sí, me voy a llevar un golpe Pero yo sigo, me levanto y sigo La vida es así, la vida es de caerse y levantarse y seguir luchando Nada dio la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición